Hoy mirándome al espejo Platique conmigo mismo Le dije como he sido malo Que te he lastimado y es por mi egoísmo Tu siempre entregaste todo No sabes cuanto me arrepiento Porque mientras tu me amabas Yo solo jugaba con tus sentimientos Es que a veces soy tan tonto Que he tenido todo en alguien como tu Y he perdido tanto tiempo Regándola con mi actitud Pero de hoy en adelante Todos mis defectos yo voy a cambiar Juro que cada momento A ti lo voy a dedicar Dedicarme a ti Voy a encargarme de hacerte feliz No permitiré que te alejes de mi Haré lo que sea por verte reír Dedicarme a ti Será un privilegio Y el más grande honor Cuidarte y llenarte La vida de amor De hoy en adelante Ser tu protector Dedicarme a ti Será un gran orgullo Y mi profesión Y esta es la estructura Chiquitita Dedicarme a ti Voy a encargarme de hacerte feliz No permitiré que te alejes de mi No permitiré que te alejes de mi Haré lo que sea por verte reír Dedicarme a ti Será un privilegio Y el más grande honor Cuidarte y llenarte La vida de amor Y hoy en adelante Ser tu protector Dedicarme a ti Será un gran orgullo Y mi profesión Y el más grande honor Y el más grande honor